La temperatura está ahora en Córdoba a 18 grados, la humedad 91% y el pronóstico anuncia para hoy un día húmedo e inestable con tormentas, descenso de la temperatura y una máxima, no creo que lleguemos a menos que sale el sol, 28 grados. 28, 28. Bueno y el extendido, ¿qué dice el pronóstico extendido para los próximos días? Que va a estar parcialmente cubierto el cielo hasta el sábado, mañana jueves la máxima 25, la mínima 15 grados, el viernes la máxima 27, la mínima 15 también y el sábado la máxima 30 y la mínima 16 grados, más fresquito que hasta ahora. Bueno, muy bien, ahí estaba lo que esto es, el pronóstico extendido, ojalá que se vaya en la lluvia. 9 con 15 minutos, atención jubilados nacionales, información para ustedes. Hoy cobran los beneficiarios cuyos saberes no superan los 3.670 pesos, terminados en 7, mañana los terminados en 8. Muy bien, vamos con la asignación universal por hijo. Hoy cobran los terminados en 7, mañana los terminados en 8. ¿Qué pasa con el vale lo nuestro? Hay información para él. Ya está depositado el pago mensual correspondiente al programa de fortalecimiento alimentario y educación nutricional. El pago estará disponible hasta el 15 de marzo. Bueno, a ver, ¿qué otra información del servicio? Esto es programas de empleo, atención a esto. Este viernes 20 de febrero cobran los beneficiarios del PPP, becas académicas, universitarias y terciarias, y confiamos en vos. El pago se realiza en las sucursales del Banco de Córdoba, de Capital Interior, con la modalidad de atención de las entidades bancarias. Más información, llamando al 0351-432-2900. Bueno, los centros de recepción, de colaboraciones o de donaciones son estos. Tome nota, atención a esto. En Cáritas, Vélez Sárfiel y San Luis, de 9 a 21, el teléfono es 425-0703, también piden voluntarios. En el pabellón argentino de la Universidad Nacional de Córdoba, de 10 a 18, en el Club Atalaya, en Francisco Palau, 64-62. En el Paseo del Buen Pastor se reciben elementos para niños, pañales, chupetes, mamaderas, leche y agua, de 8-30-20. La Red Solidaria también recibe donaciones en Samayoa, al 1000-1070, e Independencia, 369. Bueno, muy bien. Y esto es para colaborar en las sierras, chicas. Atención a esto. Para colaborar en Villa Ascenda, en la Agencia Córdoba Deportes, Avenida Boycochea, 1810, en la Iglesia La Misión, Casero 76, en Mendiolaza, en el Salón Municipal Cacho Seguí, en Avenida Malvinas Argentinas, 285, en Río Ceballos, en el Ex Hotel 18 de Marzo, Avenida San Martín, 4246, y Avenida San Martín 11, 64, en Barrio Loza. También en Salcipuedes, en la Parroquia o en la Terminal. Bueno, muy bien. A ver, esto es otro datito por las inundaciones en Córdoba. Atención. Muchas familias de Agua de Oro están incomunicadas en la zona llamada de Casas Viejas, ya que el camino se convirtió en un río. Es necesario reconstruir el camino para que puedan salir. La comuna de Cerro Azul y de Los Manantiales están incomunicadas y aisladas. No pueden salir de sus casas los vecinos por la crecida del río y los caminos alternativos están todos rotos. Bueno, muy bien. Ahí estaba toda la información del momento para que usted más o menos esté al tanto de los temas generales. Hoy reabren los bancos, por lo tanto, todos aquellos que cobran hoy tienen ahí los jubilados, ¿no? Tienen allí el ratito para ir a recuperar la platita. Dos datos más. Hoy también empieza la campaña hasta el viernes en el Teatro Ciudad de las Artes, que hace la Universidad Provincial de Córdoba, también reciben donaciones. Y Caminos de las Sierras va a donar todo lo recaudado desde hoy y hasta el viernes en el peaje Camino Río Ceballos. Hablando del tema de los bancos en la zona de las Sierras Chicas, en algunas localidades como Villa Allende, por ejemplo, los bancos, las sucursales de ahí no van a funcionar. Exactamente. Hay muchas sucursales que se han llenado de agua, han perdido el mobiliario, también las computadoras. Hay algunas sucursales de bancos que, para la gente que tome los recaudos, si tienen que cobrar algo, que vengan al banco aquí en Córdoba, Capitán. Bueno, nos vamos al móvil.